Con la faca de amor, vamos a tocar con las manos, y de poco hazme caso, y con la faca de amor, ¡Mamá, mamá! ¡No! Carlos, con el arroz estoy en el temblor... ¡Que como el te confundió igualito! ¡Qué olor reta! ¡Cállate y lo voy a borrar! ¡Gúmite con la cara! ¡Para de rama, algo! ¡Ay, que no creo que tal de 3 veces! No, 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 no. No, 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 no.